Los expertos del estado de Oklahoma confirmaron que un terremoto de magnitud 5,1 se registró este fin de semana, el cual es ahora el tercero más grande registrado en Oklahoma. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los informes indican que se sintió en parte de Arkansas, Missouri y Kansas. El terremoto se produjo a las 11.24 de la noche del viernes con epicentro en Praga, Oklahoma, justo al este de la ciudad de Oklahoma City, en el condado de Lincoln. La profundidad fue reportada como de 3 kilómetros. Los terremotos, medidos entre 5 y 5,9 en la escala de Richard, pueden causar daños leves a edificios y otras estructuras, y hay alrededor de 500 de esos en todo el mundo cada año. El terremoto más grande jamás registrado en Oklahoma fue de magnitud 5,8 y se produjo el 3 de septiembre del año 2016 cerca de Pawnee, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.